Música 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 Mejor cambiáis de rumbo, creéis que conquistáis el mundo Que estáis muertos igual que el compa y segundo Que escurráis el bulto, sabéis que ya no estáis seguros Que vendáis el culo, sabéis que ya no estáis seguros Soy la sorpresa y la peor pesadilla Para todos esos putos fakes que no se familia No tienen cuidado en privado, les hago sentir malos Hacen siempre igual, yo hago que caigan en picado Me siento high como ciento tres pisos Me siento high como ciento tres pisos Voz de Egipcios, me hechizos Eclipse, host flow de diez pistolas y más dos de esquicio Listen to my sound, ver gute hip hop sharp aus Deine cracks sind als würdest du den sack bauen Hör gut zu und gib endlich deine parts auf Verpiss dich, es es einfach nicht zu durch ando wie ein Glas Aus, en Applaus, hast du nie verdient, du bist en Snack aus Ich weiß nicht, wie du dich mit dieser Scheiße auf'm Markt traust Guck mich an, es ist so wie wenn du zum Mars schaust Guck mich an, es ist so wie wenn du zum Mars schaust Mejor cambiais el rumbo Creéis que conquistáis el mundo Estáis muertos igual que el compa y segundo Que escurráis el bulto, sabéis que ya no estáis seguros Que vendráis el culo, sabéis que ya no estáis seguros Sé que no dispones, de esta mierda nacen streamcones Vosotros solo pichones, todos quieren ser primeros como Adan y Eva Hablan mierda, crecen igual que la mala hierba Unos con canas, dicen ser MCs de peso Lo único que esa peña se gana, es mi desprecio Y le presto, atención, sé que hay miles de estos Y ellos mismos saben la razón por la que escriben textos Y ellos mismos saben la razón por la que escriben textos Gracias por ver el video